Buenas tardes, nos encontramos en el lugar donde se encuentra la obra de ya muy conocido Guerrero Chimalin, que se pretende de identidad en este municipio y a todos los chimalhuacanos. Esta es una obra de trabajo y el avance del municipio de Chimalhuacán, y como nos podemos dar cuenta, este lugar se está convirtiendo en un centro de espacio familiar. El Edil reiteró que la obra cumple con todos los estándares de seguridad, ya que se instalaron 68 pilotes inmersos a 25 metros de profundidad, que se atendrán la escultura de 600 toneladas de esfuerzo. Esta obra fue diseñada por el artista Sebastián, sin embargo detrás de los artistas y las autoridades municipales hay cientos de héroes anónimos que día a día trabajan para darle forma al guerrero. Alrededor de esta escultura construirán una fuente, rehabilitarán el camellón de la avenida a bordo de Sachaca y tendremos un museo donde rendiremos homenaje a estos cierres anónimos. García Carrión estima que los trabajos del guerrero Chimalin concluyan antes de principios de noviembre, en el marco de las festividades adhesivas al 190 aniversario de la edición del municipio. Tuvieron un retraso en la obra por falta de recursos, pero ahora tendremos un nuevo centro de convivencia familiar para todos los chimalhuacanos. Este será nuestro símbolo de progreso donde dejamos atrás la marginación y la falta de servicios. Los trabajos de ensamble del guerrero Chimalin registran un avance superior al 80% en la zona donde se edifica la escultura. Se pondrá en marcha un programa de mejoramiento de imagen urbana donde se contempla la rehabilitación de fachadas vializadas y áreas verdes. Este fue Chimalhuacán Ahora. Gracias. Chimalhuacán